¿Cómo se ha desarrollado el atestado? No, vamos a ver, este reglamento lo ha aprobado ya la Junta de Gobierno, es decir, todos los concejales lo hemos aprobado y lo único es que se retiró porque había otros concejales, no de los de la Junta de Gobierno, que lo aprobaron ya todos, que querían que se volviera a discutir y entonces que se discutiera en el grupo municipal. Y yo siempre soy muy parte de la idea de que si es necesario discutir un tema, pues que se vuelva a discutir, aunque ya está aprobado por la Junta de Gobierno y naturalmente está ya en ese punto de salida, pero al haber algunos concejales que querían que se discutiera, pues sí, vamos a volverlo a discutir. Yo creo que no tienen por qué ser polémicos, quizás no se han interpretado bien, pero bueno, en última instancia si hay algo que genera polémica y se puede evitar, pues evitémosla. Ahora, lo que sí que es muy importante es que cuanto antes esté el reglamento, porque hay muchísimas personas que precisan que el ayuntamiento pueda adjudicarles viviendas, y sería una pena que por haber, digamos, un exceso de debate, como si dijéramos, no se pudiera comenzar ya a hacer una regularización como consideramos que es muy importante hacerla.